Diego Aquí estamos amigos con el señor hermoso Mírenlo, estamos celebrando Cumpleaños y embarazo No se crean Era una broma bonita Mira la niña hermosa con sus lentes El compa que tiene su peinado loco La señora que también trae peinado loco Y todos traemos peinado loco Vamos a atravesarnos de una vez para que nos dejen atravesar aquí Son bien chidos aquí la raza de aguas calientes Aguas hijo, aguas, aguas, aguas Avanzamos, avanzamos Porque si no, no nos dejan pasar La neta, aquí si nos esperamos doña Porque aquí si vienen con vuelo La neta estamos esperándonos para ir a buscar a Daniel Porque hoy es su cumpleaños ¿Cuál es tu número de cumpleaños? Seis años que no se baña mijo Y ahorita lo vamos a traer al autolavado Para que se eche un baño el morrillo Pero primero vamos a ir por él Bueno primero tiene que sudar Porque ahorita está en el partido de fútbol ¡Yo volé mijo! Míjole de veras Ese morro estaba anexado Mira ya lo pusieron a trabajar Que bueno, me da mucho gusto Aquí andamos Hola, mira el hijo chiquito Mira como lo sacan a pasear Aquí estamos carnal Vamos a buscar a Daniel Aquí está Ah no, a Diego A Diego Eh compa, que onda con esa de las chivas Esa es para lavar los carros mijo Ya te equivocaste de franela Cámara, me van a linchar en el TikTok Hay muchos chivitas en el TikTok Y son bien regañones ¿Dónde estás? Daniel, ¿verdad? Diego Ah, que Diego, hombre Diego, Armando Maradona Es un futbolista Y lo vamos a buscar a mi amigo Compa, Diego ¿Dónde estás? Estoy buscando al cumpleañero Diego, ¿dónde andas? Diego, te trajimos un regalo Hola, ¿cómo estás? Eh, palomita, andas con todo ¿A quién esperas? A tus morrillos Ay, qué bueno ¿Dónde andas, Diego? Diego, ¿dónde estás? Que te estoy buscando Ay, no, se me hace que lo pusieron Más lejos de lo que creíamos Se me hace que era en el Estadio Victoria, mi don Y el papá que anda Se anda equivocando, mijo Ay, no Acaba de haber un torneo, ¿no? En el Victoria Sí Apenas, ¿verdad? A ver, amigos ¿Dónde estás, Diego? Mira el morrillo Mira qué guapo el casimerito Ay, mi vida Mira la doña que vende dulces Salude, doña Para que vengan y le compren Mira, hasta trae un chonquito de acá Bien bonito Acá de nido de pájaro Mira la doña que se peinó acá Como del yo voy ¿Qué va, doña? Eso es todo ¿Dónde andas, Diego? Que te traje un regalo Buenas tardes Mira, aquí en la sombra del fresnito ¿Verdad? Qué agusticidad ¿Verdad? Buenas tardes ¿Dónde está el cumpleañero, Diego? Mira la doña Hasta se trajo en la silla De ahí de donde vende cena La doña, era No manches Qué bárbara, señora Qué bárbara Diego, ¿dónde estás? Estoy buscando al cumpleañero Diego ¿Dónde andas? Diego 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 Mira también ahí está Diego Lainez, mijo Ah, qué bato lo comen Diego, ¿dónde estás? Buenas tardes, profe Estoy buscando al cumpleañero, Diego Si lo conocen Díganle que aquí estoy Porque le traje un regalo ¿Cómo está, profe? Ahorita vamos a echar fútbol Míralo, puro morrillo perrón Puro futbolista profesional ¿Dónde está Diego? ¿No lo conocen, mijo? Ando buscando al cumpleañero, Diego ¿Dónde está? Ah, un aplauso para Diego Alavío, alavao Alavín, bomba Diego, Diego Ra, ra, ra Morros, háganse para acá Porque están entrenando, mijo Ahí están estorbando Ven, Diego Porque te vamos a cantar Las mañanitas, mijo Ahí está Ten tu regalo Agárralo bien, hijo Espérate Que está bien pesado, mijo Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Esto está chida De esta escuela Despierta Diego Despierta Puro pantera, mijo Ahí viene la pantera Hasta con coreografía Carillos cantan La luna ya se metió Alavío 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 Alavín, bomba Diego Diego Diego, no te vamos a regalar un balón Porque aquí hay muchos, mijo ¿Sale? Entonces abre, por favor, tu regalo Ayúdenle a abrirlo Que lo abra Mira, le dieron basura, mijo ¿Qué va? Así le dieron su balón, papá Mira, también le dieron bombones Para hacer una guerra de bombones Ahorita, mijo ¡Qué bárbaros! Mira, le dieron unos tenis De esos de los clon De andabas del pasaje, mijo ¡Qué bárbaros! Mira, eh, eh Mira, ese morillo Se anda robando las cosas, mijo Eh, mijo, eh, mijo Hasta pareces de villas, mijo ¡Aguanta! Estás agarrando todo, mijo Mira, ese morrillota Más emocionado que Diego Y le está dando sus Mira, este morrillo Ya lo descalabraron aquí Bien gachura Ya ni las Ah, no, así son las rajadas nuevas ¿Verdad? Los peinados locos, ¿verdad? Ah, este está chido Mira, Diego Es de Ronaldo Esta está chida Porque es de la Mikey, mijo Mira, qué bárbaro Ahí está, papá Está bien chido, papi Mira nomás ¿Te gustaron tus regalos? Sí Traemos pastel también, mijo ¿Quién quiere pastel? Cuando sea su cumpleaños, hijo Simón Porque hoy es el cumpleaños De mi compa Diego La neta Vente, Diego Vamos a tomarnos una foto Vente, guapo Por ahí vi que alguien más Traía regalos Ah, ya no Ahí está ¿Tú trajiste un regalo? Sí nos vemos, señor Ahí para O de este lado Que no se vea el sol Acá de este lado Acá Donde usted me diga Me acomodo, eh Irálo ese con el camarón Que va, mijo Anda con todo A ver, Dieguito Vente, hijo Vamos a tomarnos una foto Voltea para allá Al iPhone 3.1416, hijo Sonríe, guapo ¿Te gustó tu regalo, Diego? Sí ¿Qué le quieres decir A tu papá y a tu mamá? Muchas gracias ¿Te gustó tu regalo? ¿Quieres otro balón? Eh, no ¿Con ese está bien? Órale, pues ve ahí Dale un abrazo pues A tu papá Córrele Córrele a tu papá Y a tu mamá Córrele Ahí estás de volada Dales un abrazo, mijo ¡Ah, otro regalo, mijo! ¿Qué va, mijo? Esos son compañeros de equipo, mijo La neta Por eso deben de traer A sus hijos a Panteras Porque son bien chidos Mira, hasta le trajiste patitos, mijo ¡Qué bárbaro! Nomás falta el agua, mijo Pero pues es que aquí estamos Aquí en el oriente Y no hay agua, mijo ¡Ay, una! La niña hermosa ¡Qué bonita! ¿Cómo te llamas, mi amor? Jackie le dio un regalo A ver, hijo Este tienes que abrirlo, papá Ábrelo, Diego A ver qué te regalaron, mijo Queremos ver Queremos ver a todos los metiches Acá atrás, mira Atrás de las rejas Híjole, de veras ¡Ah, qué hubo, mijo! ¿Qué les estoy diciendo? ¿Para qué le dan cosas? De agua, mijo No hay agua en el oriente, ¿sabe? ¡Ay, no! Les digo ¡Pero de la manguera! ¡Ah, con la manguera! Sí tienes razón, mijo De ahí lo vamos a tener que robar De ahí del arroyo ¿Verdad, mijo? Ahí está Hijo, se te cayó el ojo ahí No te creas, hijo ¡Ah, la manguera que tenemos de la casa! ¡Ah, la manguera que tienes de la casa! Muy bien, hijo Eres muy inteligente ¡Qué bárbaro! Pues mira, como quiera Ya tienes los patitos Ya tienes la alberca Y tú vas a poner los clavaos, mijo ¿Ok? Simón Vamos a comprar unos 30 garrafones de agua siel Para echárselos ahí al alberca ¿Sale? Pues denle un aplauso al cumpleañero, niños Vénganse para tomarnos una foto Todos los niños y niñas Vénganse Señor, compa Con su camarón oficial Tómenos una foto a todos, maestra Vénganse Porque usted también está bien bonita Vénganse Aparte está bien peinadísima Se ve bien guapa, la neta Ya luego con los brackets Se ve bien preciosísima Hay que aprovechar la sonrisa, mija Volten para allá con el muchacho de azul Que tiene un camarón bien hermoso A ver Ese, ese es la camarota, mijo ¿Qué no ven el ojote que tiene? También está bien guapo Sonríe también También está bien guapo Sí, tienes razón Mira Eh, profe El papá de Diego ya se robó un balón Ah, no, es su panza No se crean Sí venía, sí venía Yo pensé que se lo había robado Sonrían allá para la cámara, hijo Digan quick Una, dos, tres Quick Un aplauso para Diego A la mío A la va A la me importa Diego Diego Ra, ra, ra Camara morros Ya me voy, Diego ¿Cómo se dice? Otro, hijo Dije, otro No, gracias, hijo Por recibirme Te llamas, maestra Gracias Que diga, profesora ¿Verdad, profesora? Camara morro Que estés bien Está chida tu peluca, mijo ¿Qué va? Está chido ¿Qué va, mijo? Cámara hermosa Mira, hasta niñas de las niñas nuevas Ya nada más las lavan Y las cuelgan Y de ahí está ¿Qué va, mijo? Cámara, bato Cámara, bato Cámara, bato No es peluca, mijo Yo pensé que era peluca, mijo No, pero no Te la jales, hijo No, no, era broma Estoy jugando Este morrillo, de veras Se pasa de lanza, ¿verdad? Ay, no, de veras Ya te digo aquí Todos los metiches, mijo Y los saluden, metiches No es cierto Son la banda Mira, qué bonita Casimerita Este vestidito tan bonito ¿Dónde se lo compró, señora? Hubo fiesta de peinados Locos Mira, también yo Cámara, ahí nos vemos Cuídense mucho Aquí en la escuela Del Panteras Hermoso Mira, un buen de morrillos Cámara